Estoy tranquila caminando en posadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en la arena Hace una meta de que es mi niña en la arena La, ese, es mi niña en mi cadera Te quiero en la arena Hace una meta de que es mi niña en la arena La, ese, es mi niña en mi cadera Te quiero en la arena Te quiero en la arena Te quiero en la arena Ya quiero tus manos y quiero tu risa Ya quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace una santa de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Estoy tranquila Caminando a cosadera Son las chicas de la arena En casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña Caminando a cosadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en la arena Hace una santa de caspita y naré De naradera Es cero, es fin Siento en mi cadera Tú quieres esta en mi boya marrita Te quiero en la arena Hace una santa de caspita y naré De naradera Es cero, es fin Siento en mi cadera Tú quieres esta en mi boya marrita Es cero, es fin Es mar, es apasionar Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Te quiero en la arena Hace una santa de caspita y naré De naradera Es cero, es fin Siento en mi cadera Tú quieres esta en mi boya marrita Te quiero en la arena Hace una santa de caspita y naré De naradera Es cero, es fin Siento en mi cadera Tú quieres esta en mi boya marrita Te quiero en la arena Hace una santa de caspita y naré Tienes un PRODUC structure, por lo menos Tienes un PRODUCTION en mi что 부�mo Let ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!